Bien, vamos a la palabra del Señor, tenemos por acá a nuestro hermano Levis García, quien nos va a leer lo que nos corresponde el día de hoy. Abra su viulia, Mateo capítulo 7, estaremos estudiando versículo 21 hasta el 29, y luego continuaremos con el capítulo 8, del 1 al 4. Leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano Levis. Amén. Y dice a su letra, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con émpito contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, Quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino demuéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, te damos gracia por esta palabra. Una vez más en esta mañana empezamos a surcar los aires y llegamos con esta señal a muchos lugares, a cinco continentes. Hay gente necesitada. Utiliza a tu siervo y a los que hemos de ayudar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Señor, evangelios son buenas, nuevas, de salvación. Es como el que está, el que está anunciando un producto. Tiene que poner la cara de alegría. No puede poner la cara fea porque si no ese producto parece que no es muy bueno. En la Biblia tenemos cosas bien bonitas y cosas... Pero nosotros los predicadores tenemos que presentar ambas como desde la mejor perspectiva para que el pecador escape de lo malo y se venga al lado de Jesucristo. Jesucristo dijo, diga conmigo, el que no es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, contra mí es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a recoger entonces, vamos a recoger las redes de tal manera que cuando hagamos la oración, esa oración que hacemos al final del programa, ahí no le vamos a dejar ni una pezuña al maligno. Vamos a recoger las redes completas, porque la gran comisión que el Señor nos ha entregado es esta. Diga conmigo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es en todas las naciones, sino a todas las naciones. Nosotros tenemos que disipular a toda la nación, a todo el continente, a toda nuestra generación. Cuando disipulamos, amados hermanos, nosotros no podemos dar la palabra para los evangélicos. No, la Biblia dice que los que están sanos, no necesitan de médicos. No necesitan de médicos. La medicina es para el que está enfermizo. Mira como dice la palabra de Dios. Hoy estamos terminando el capítulo 7 de Mateo. Estamos en el Sermón del Monte. Oiga bien, esto es el final del Sermón del Monte. Y en el versículo 21, Mateo 7, 21, dice así. Diga conmigo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Vaya poniéndole atención a la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Diga conmigo, si no, si no, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre, está en los cielos. El que está en los cielos. Tendremos muchas sorpresas cuando lleguemos al cielo. Personas que andaban con la Biblia predicando, pero tenían rabo de paja. Personas que predicaban una cosa y hacían lo contrario. Esas personas, amados hermanos, aunque tenga mucha fama, aunque tenga una iglesia bien grande, aunque tenga mucho prestigio, mire, a Dios no lo vamos a impresionar con corbata. No lo vamos a impresionar con multitudes. No, Señor. Dios es individual. Amén. De aquel que ha recibido a su Hijo Jesucristo y que le ha obedecido su palabra. Eso está bien claro. No lo podemos cambiar. El Señor está llamando a todos. Él dice, venid a mí todos, todos, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está llamando a todos. Si alguien se pierde, no diga mañana que Dios es lo. No diga mañana, ah, no, es que Jesucristo no me dio una oportunidad a mí. La oportunidad es para todos. Ven. Para todos. Venid a mí todos, todos, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí. Yo tengo buenas noticias para ustedes. Esa es la invitación de Jesucristo. Si alguna persona está cansado de la vida, está cansado de sus problemas, cansado de sus enfermedades, cansado de que lo desprecien, de que lo traten mal, usted es un niño abandonado, pues venga a Jesucristo, que Él tiene, Él tiene amor, tiene compasión, misericordia para todos. Venid, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso sí, oiga bien, no es solamente venir y andar embochinchado, gritando y saltando y batiendo las manos. Usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. No puede jugar en dos equipos. No es que hoy estoy con el Señor y mañana estoy con la desobediencia, con el pecado, con la maldad, con una máscara en la cara, por ahí brincando y saltando. No, Señor. Si usted es del Señor, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que marcar la diferencia. Usted no puede estar cantando conmigo. Ay, a mí me gustan las canciones de Manopuerta. Yo quiero cantar con Manopuerta. Hoy el hermano Puerta va a cantar otra vez. Y le repartieron unas hojitas a la congregación. Y esas hojitas son el himno número 111. Ahí vamos a cantar el 111. Yo voy a cantar con Manopuerta. Ya me estoy aprendiendo la canción. Les vamos a copiar la canción que estamos cantando para que ustedes puedan sacarla de nuestro portal. Los que tienen teléfono de última generación, ustedes pueden ver el matutino a través de sus móviles. Busque allí la página de la obra. www.obraluzdelmundo.org Busque allí el matutino y usted va a tener al hermano Levy. Mira, el hermano Levy, ese mide más de uno... ¿Cómo cuánto mide? Como 1,89, mi padre. 1,89. Larguísimo el hermano Levy. Y usted puede tener al hermano Levy en la mano izquierda, metido dentro de su móvil, dentro de su celular. www.obraluzdelmundo.org Usted va a cantar con nosotros, pero se va a portar bien. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca de él camino, y prosigo voy, o protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Pregunto, mi Juan, ¿hay gente en ansiedad? Mucha gente, papá, ansiosos por alcanzar más, por tener esto, por tener lo otro, por estudiar, por sacar un título más. Hay mucha gente, papá, que anda ansiosa, en ansiedad. Y sobre todo en avaricia. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero... Sí, señor, yo quiero un poquito más. Usted siempre cuenta de aquel millonario que quería un poquito más. Yo quiero ser como aquel, yo quiero ser... Las mujeres, yo quiero ser como aquella. Ay, si yo fuera como aquella. Ay, pero es que yo, miren, no tengo seno, yo quiero ser como aquella. Pero si así te hizo el señor, así te quiere tu marido, así como tú eres. Entre tantos millones de mujeres, él te buscó a ti. Quédate tranquila, no tienes que inventar nada. Así como tú eres, así te hizo el señor, porque él te quiere de esa manera. Vamos a cantar la última estrofa. Cojan aire, canten bien en el nombre del señor. Que estamos despidiendo esta semana gloriosa. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo él me levanta, tan solo él me levanta, me da seguridad. Cantemos. Cantemos. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. ¡Feliz cantando alegre! Yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuida también de mí. Más rápido. ¡Feliz cantando alegre! ¡Feliz cantando alegre! ¡Feliz cantando alegre! Yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuida también de mí. ¡Feliz cantando alegre! Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dígalo conmigo, mi cielito, dígalo conmigo No todo el que me dice Señor, Señor No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Una persona que se da golpe de pecho, mis amados hermanos Pero es desobediente, malcriado con sus padres Mujer desobediente, hombre malcriado Que maltrata a su mujer Aunque se den golpes de pecho Y aunque cante bonito con el hermano Puerta Si usted no es obediente a la palabra del Señor ¿Qué esperanza va a tener? Yo le invito que usted sea obediente a la palabra de Dios Más bien usted tiene que decir Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres? Manda Señor que tu siervo oye Lo que tú me digas Señor, yo lo voy a hacer Porque tú eres bueno Tú me tienes el cielo Tú me tienes la vida eterna Tú me tienes las calles de oro No voy a cambiar el cielo por una máscara de carnaval Jamás No voy a cambiar el cielo por un disfraz No Señor, yo no me voy a disfrazar No voy a cambiar el cielo por las vanidades de este mundo Versículo 22 Diga conmigo Muchos me dirán en aquel día Muchos me dirán en aquel día ¿Cómo le van a decir en aquel día muchas personas? Señor, Señor Nos profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Muchos le van a decir De esos que van a estar al lado izquierdo Le van a decir Epa, Señor, Señor Yo era evangelista Yo era jefe de misión Señor, Señor Señor, yo Yo predicaba Yo ganaba muchas almas Señor Yo hablaba bonito Yo cantaba con el hermano Puerta Yo iba a los matutinos Y cómo les va a decir el Señor En el versículo 23 ¿Cómo les va a decir el Señor en el versículo 23? Usted que esté en la casa Felicita, Cielote Felicito al Cielote Felicito al Cielote Porque ya llegaron a 28 millones Y pasaron de largo Como dicen los colombianos Púyela Pasaron por el kilómetro 28 millones Y déjenle Para adelante, para allá Como canta el hermano Ovidio Aguilar Ovidio Muy bonito canta Ovidio Para adelante, para allá El Cielote pasó por los 28 millones Como los aviones a chorro Dejó la estela atrás Y ahora vamos Vamos para los 29 millones En el Cielote En el Cielote El Cielito aquí estamos Nosotros quietecitos No somos muchos pero alegres No somos muchos pero contentos No somos muchos pero alborotados Con las manos así dispuestas Para decir ¿Cómo es que dice el Cielito? Oiga Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Yo predicaba bonito Yo cantaba con mano puerta Yo pertenecía al Cielito Yo fui una vez al Cielito Y me senté allí Señor No diga que no me conoces Señor Si yo iba al Cielito Yo era del Cielote Yo soy de aquellos 28 millones Señor Que veía los matutinos Que los veía Desde mi teléfono móvil Yo veía los matutinos En mi telefonito Yo cantaba con mano puerta Yo cantaba con el Cielito bonito ¿Cómo les va a decir el Señor En el versículo 23? ¿Cómo les va a decir? Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Usted venía al Cielito Pero salió a ponerse las máscaras Y salió a hacer esas cosas No Señor No Señor Si es del Señor No puede andar en esas cosas Mire lo que dice el versículo 24 Diga conmigo Cualquiera pues que me oye estas palabras Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Y las hace Aquí está hablando de los obedientes Vamos a ver Cualquiera que me oye estas palabras Y las hace Diga conmigo Le compararé Le compararé Le compararé A un hombre prudente A un hombre prudente El obediente Dios lo compara con un hombre prudente Que edificó su casa ¿Dónde edifican la casa los prudentes? En la roca En la roca ¿Qué es la roca? Jesucristo Edifica su fe en Jesucristo Edifica su hogar en Jesucristo Edifica su vida en Jesucristo No está edificando su fe en imaginaciones No Señor Él edifica su vida en la palabra de Dios El que me oye estas palabras Dijo Jesucristo El que me oye estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Ese hombre prudente Edificó su casa Sobre la roca Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada Sobre la roca Porque estaba fundada Sobre la roca Chielito Si tú fundamentas tu fe en Cristo Jesús Si tú fundamentas tu vida en la palabra de Dios Si tú vives conforme Si tú vives conforme a la sagrada escritura Tú serás como un hombre prudente Que edificó su casa Que edificó su casa Sobre la roca Y vino la lluvia Vinieron los vientos Vinieron los ríos Vinieron con fuerza Contra aquella casa Pero no se movió Porque estaba edificada Sobre la roca Edifiquemos diariamente Nuestra vida Nuestra conducta Conforme a la palabra del Señor No hay cosa más bonita Que vivir en obediencia A la palabra del Creador Estás allí mi cienito Dice la escritura Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Bueno a mi me va a tocar Hablar del desobediente Ahora pero en esta mañana No porque me toque hablar del desobediente Pensemos que usted Ha perdido la oportunidad No Ahora es cuando usted tiene Oportunidad ¿Para qué Dios le está permitiendo a usted Saber que ande en desobediencia? Para que se ponga en obediencia Y entonces cuando vengan los problemas Usted se mantenga firme Y no le pase nada Fíjese que dice Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Ahí donde está el problema El no hacerla Usted que nos está escuchando En los cinco continentes Y nos está viendo Le pido en esta mañana Que atienda el mensaje Porque al atender el mensaje Usted aprenderá entonces A edificar su vida En la roca Y dice Y le compararé A un hombre insensato O sea que Dios No quiere compararlo a usted Con un insensato Con un vanidoso El insensato Está entre los necios Y el necio dice Que no hay Dios Y yo sé que usted sabe Que si hay Dios Y yo sé que usted sabe Que Dios es misericordioso Y que lo quiere bastante Que Dios lo quiere sacar De la droga Que Dios lo quiere sacar Del alcohol Que Dios lo quiere sacar De la brujería Que Dios lo quiere sacar De la prostitución Que Dios lo quiere sacar De la homosexualidad Que Dios lo quiere sacar Del pecado Solamente que usted tiene Que atenderlo Y oírlo Para que no esté Entre los insensatos Que edificó su casa Sobre la arena Mire A donde fue Que edificó su casa Sobre la arena Porque se le denomina Insensato Porque le gustan Las cosas fáciles No ve que en la arena Se hace el huequito fácil La persona vendiendo droga Piensa que gana plata fácil Ahí está abriendo El huequito fácil Pero ¿sabe qué pasa? Que al final El camino Es camino de muerte Hoy están en el cementerio Hoy tienen La familia perdida Hoy están bajo Una acusación De la sociedad Todo el mundo Los marca como Delincuentes Como personas Que no tienen Posición social Y hoy muchos Están en la cárcel La cárcel Están abarrotadas De gente insensata Están abarrotadas De gente Que no oyeron la palabra Pero creemos Que en esta mañana En la cárcel Están escuchando La palabra Y yo sé que Esas personas Que cayeron En la insensatez Hoy están recibiendo Al Señor Para glorificar su nombre Y salir de la insensatez Y llegar a ser Personas Sanas Personas Que van a oír Y van a fabricar En la roca Versículo siguiente Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron viento Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Fíjense Aquí están las consecuencias Del insensato Aquí están las consecuencias Del que no oye Va a caer en ruina Dios no quiere Que usted Caiga en ruina Dios quiere Que usted Se mantenga En buena posición Entonces ¿Cómo va a evitar Usted caer en ruina? Muy sencillo Mi amigo Usted para no caer En ruina Lo que tiene Es que oír La palabra Y edificar En la roca Que es Cristo Jesús Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina ¿Por qué se admiraban De su doctrina? Porque él vivía Lo que predicaba La palabra Admirar Es que Llama Mucho la atención En el sentido De desear ser como él Ojalá usted En esta mañana Desee ser como Cristo Y va a ser admirado En el nombre Del Señor Concluyo con el versículo 29 Porque Les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escriba Yo dije que concluía Y voy a concluir Hablando de autoridad La escritura Dice en 2 Corintios 16 Estando pronto A castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea que Perfecta Si usted no tiene autoridad Es porque usted No está viviendo Lo que predica Fíjese que Jesucristo Quiere que usted Viva lo que predica Entonces vamos A edificar en la roca Porque en la arena Nadie tiene autoridad Pero en la roca Si hay autoridad Porque lo que Hemos fabricado En la roca Tenemos el apoyo De Cristo Jesús Que Dios me le bendiga Y que Dios Me le guarde ¡Vive el apoyo! ¡Vive el apoyo! ¡Gracias!